Música Sobre todo porque hoy, una vez más, más procedemos a dar una rueda de prensa, pero estamos hablando de afianzar la recuperación económica de Arona y es justamente este centro empresarial uno de los lugares también de ese posicionamiento, de forma importante de hablar de recuperación económica. Y por tanto, hoy en este centro empresarial queremos dar a conocer la campaña, la campaña de Navidad, pero la campaña también del comercio en Arona. Sobre todo en lo que dañe comercialmente, pero también a la restauración de nuestro municipio. Se ha realizado de manera transversal, colaborativa y sobre todo con multitud de áreas que participan para que se pueda llevar a cabo y sobre todo para conseguir los objetivos que nos hemos embarcado. Y tengo que decir que todos los que estamos aquí hemos hecho un trabajo muy importante, pero sobre todo apoyando a nuestro tejido comercial y a la restauración. Y antes de comenzar y profundizar en qué va a consistir esta campaña, sí transmitirles cuál es el objetivo. Y el objetivo es claro. El objetivo es que se compre y que se consuma en Arona. Ese es el objetivo de esta campaña comercial que tenemos en el municipio. Y desde aquí quiero animar a todos los vecinos y vecinas a que lo hagan, a que apoyen al tejido comercial, a que apoyen a las tiendas, a que apoyen a los bares y que apoyen a las cafeterías y a los restaurantes que tenemos en los diferentes núcleos. Porque comprar en Arona es generar empleo para nuestros vecinos y es reforzar, como dije antes, esa recuperación que todos estábamos esperando y que poco a poco se está produciendo. Por ello, hemos trabajado de manera, como dije antes, diferente de la mano, como no puede ser de otra manera, de las asociaciones comerciales y que hemos querido ir también un poco más lejos para incluir otros lugares, comercialmente hablando, que eran importantes y que hasta ahora no siempre llegábamos. Fruto de esa colaboración, quiero agradecer a los representantes de las diferentes zonas comerciales que están aquí invitados y participan hoy en esta presentación. Lo que queríamos era llegar a todos los núcleos apoyando el comercio y la restauración. No solo lo hacemos en Valle San Lorenzo, lo hacemos en Los Cristianos, lo hacemos en Las Galletas, sino también lo queremos hacer en Guasa, en El Fraile, en Cabo Blanco y en La Camella. Eso es también para nosotros fundamental como Playa de las Américas, contar con ese abanico de actividades y de programas. Y el lema no puede ser más acertado. El lema que hemos decidido para esta campaña, que hemos trabajado de manera intensa, es regalar Arona. Regalar Arona es regalar empleo, regalar Arona es regalar riqueza, regalar Arona es revertir esa riqueza a nuestros vecinos. Y después de un periodo, como ustedes saben, especialmente complicado y convulso en el que nos hemos visto. Comentarles que desde el área de promoción económica, cuando llegué y asumí las competencias, viendo la situación en la que estábamos, entendimos que era necesario hacer un plan de dinamización. Y ese plan empezaba, más o menos iniciamos a partir de junio, sobre todo tomando nota de cuál era la realidad con la que contábamos en Arona. No después, o incluso dentro de la pandemia que todavía estamos, de esta crisis en la que estamos pasando, conocer realmente con qué nos enfrentábamos, qué teníamos en cada una de nuestras calles, qué actividades habían conseguido aguantar este tirón y estar ahí. Y sobre todo después, conocer de ellos de primera mano cuáles eran sus necesidades, sus demandas, y ver hasta dónde podíamos llegar y estar ahí. Y el ayuntamiento ayudarlos. Como bien ha dicho el alcalde, las primeras medidas que tomamos en este sentido fueron esas ayudas directas que ya dimos el año pasado y que también estamos dando este año, que entendíamos que eran muy importantes. Y como un pequeño balón de oxígeno ante esta situación, luego también medidas de tipo fiscal que también llevamos a cabo con aplazamientos de impuestos y demás. Y bueno, dicho eso, pues dentro de las acciones que vamos a desarrollar en este marco general en el que podemos tenerlos, pues tenemos, por ejemplo, además de esas acciones en concreta en esos barrios más pequeños, acciones más concretas ya también en barrios más grandes, hay un tema de fechas que también se les pasará a través de la página web y demás en concreto. Y bueno, hay también un tema de un concurso de escaparatismo, intentando con ello pues que todo el comercio se involucre y bueno, pues viva la Navidad y adorne, porque creemos que es importante que participen también en este sentido, involucrándose también y tomando nota de cada uno de ellos. Este concurso pues tendrá unos premios de 1.200 euros para el ganador, 800 para el segundo, 600 para el tercero y dos pequeños de 200 euros, con lo cual, bueno, pues creo que es un incentivo también que es importante para que un poco, bueno, pues se implique en, bueno, en esto, en esta complicidad que creo que es necesaria en estos momentos, ¿no? Tenemos también, pues, influencers que van a participar. Hoy tendría que estar aquí Ruth, pero al final, bueno, pues no ha podido estar, que de una influencer pues dentro del mundo de la moda. Tenemos también a Arón Gómez que participará también con nosotros, hará un spot que ponemos también en Antena 3 Canarias y, bueno, en principio también estamos, pues, incluyendo todo lo más que podamos dentro de estas fechas que, como digo, están fijadas, pues incluso podremos ir incrementando más adelante con más actividades que podamos ir contratando en estas próximas semanas, ¿no? Como decíamos, pues, nada, esta actividad empieza con su pistoletazo importante de salida, además de lo que vamos a hacer este fin de semana en las galletas, pues será el 26 de noviembre, en el que haremos coincidir, pues, el Black Friday, el encendido de luces de Navidad, junto con la campaña que desarrolla las zonas comerciales abiertas del Valle de San Lorenzo, o el ACUD Valle de San Lorenzo, de castañas, dulces y vinos, que, bueno, que lo retomamos otra vez después de este dicho sueño de pandemia y que, bueno, que estamos seguros que va a ser un éxito y en el que existe, pues, una colaboración total con la zona comercial y yo creo que, un poco, ese es el planteamiento que queremos con este plan o esta campaña municipal de Navidad, ¿no? Que en aquellos barrios en los que no existen esas zonas comerciales abiertas, pues, estar más nosotros de forma presencial y en las que tengamos las zonas comerciales abiertas, pues, que se integren y que, digamos, la actividad que desarrollen las propias zonas, pues, estén integradas dentro de este marco la campaña municipal.